Vamos con confianza en el auto, te aviso en 30, 30 Sale a derecha 5 fondo, abrirse, a derecha 5 se cierra 5 menos, 80, derecha izquierda 5 menos y derecha fondo, todo después es fondo, 10 4, 3, 2, 1, vamos, derecha fondo, abrirse, a derecha 5 se cierra 5 menos Abrirse a derecha 5 menos, vamos, 80, derecha izquierda 5 menos y derecha fondo, y derecha fondo, 80, izquierda derecha fondo, no me sueltes Fondo, no me sueltes, 80, izquierda 5 fondo, 5 fondo, 300, arriba derecha 5, frenando en poste, Chiclana por derecha, limpio, derecha 1 Limpiecito, limpiecito, pisa, vamos, 300, arriba derecha fondo, larga Y ojo a 50 desde el tiquio, derecha 3 menos, en cartel, larga, amplia, en cartel, este, larga, amplia, pisa loco Izquierda 5, 5, prueba lo que dijimos, 80, izquierda 4 menos 50, izquierda 3, tarde, larga, sacrifica y a derecha 3 Mételo, mételo, mételo Derecha 3 Izquierda 4, espéralo, para 20, derecha 3 menos Para 20, izquierda 3 menos Písalo ahí, písalo ahí, muy bien, vamos Derecha 4, larga, larga Sale fondo 4, larga, sale fondo Izquierda derecha 4, angosto Recto Recto Písalo, písalo, vamos, písalo Vamos, un poco más ordenados Izquierda 4, abrirse Fondo larga Abrirse, fondo larga Se abre 215 banderas Izquierda 5 Larga Lomo recto, fondo con fe Lomo recto, fondo con fe Y a 100, derecha 4, fondo Empócala Vamos, pisa ahí, pisa, vamos 150, Lomo izquierda 5, fondo Y a 100, derecha 4, sacrifica Lomo izquierda 5, fondo Y a 100, derecha 4, sacrifica con izquierda 4 4, sacrifica con izquierda 4 4 está 80 Derecha 5, frenado, sacrifica izquierda 4 Sale fondo 4, sale fondo 4, sale fondo Ya, muy bien Eduardo ¿Cuánto hemos bajado? Nada ¿Cuánto habíamos hecho? No sé, dime cuánto hemos hecho 2, 21 ¿Ah? 2, 21 3 segundos Hemos bajado Sí Sí, pero hemos perdido tiempo en algunas El piso está muy enmoído 6, 2, 21 7, 2, 1 15 15 18 19 20 16 20 50